En la emisión de las 8 de la noche del pasado 20 de septiembre de 2018 y en nuestras redes sociales presentamos una entrevista de un ciudadano que hizo señalamientos injustos y calumniosos en contra del periodista Robert Posada Rosero, el director de la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Tuluá, sin presentar los elementos que dieran veracidad a la información como ordena la ley. Ante esa situación nos retractamos de la información publicada y ofrecemos excusas al periodista Robert Posada Rosero por las afectaciones a su honra y buen nombre causados por la publicación de esa noticia.